En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hoy celebramos la fiesta de Pentecostés, 50 días después, o 7 semanas de 7 días después de la fiesta de la Pascua. Y para entender en qué consiste la fiesta, es necesario entender lo que sucedió. Y en el Antiguo Testamento, pasan, si recuerdan lo que menciona el libro de Génesis, que pasan el pueblo de Israel por el Mar Rojo y caminan por este vasto desierto. Y luego, después, Dios los llama a la cima del monte. Y ellos, en vez de subir, mandan a Moisés para que suban. Y vuelve a bajar, y ellos le dicen, nosotros no queremos que Dios nos hable, porque nos asusta. Mejor háblanos tú y dinos lo que tenemos que hacer. Entonces, sube de nuevo Moisés al monte, y es cuando se escucha este ruido impetuoso, estos relámpagos, esta tormenta, y le da a Dios las tablas de la ley a Moisés, para que se las lea al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dice, haremos todo lo que el Señor nos manda. Entonces, después de eso, inmediatamente Moisés hace un altar, y ofrece víctimas, y junta la sangre, rocía el altar, el libro, las tablas de la ley, y luego rocía a toda la gente. Y esa fue la ley, perdón, la alianza que Dios hizo con su pueblo. Entonces, en Pentecostés vuelve a suceder lo mismo. Están todos reunidos, los doce, con la Santísima Virgen, y este ruido impetuoso vuelve a suceder, y establece Dios esta alianza con sus hijos, con su pueblo, con sus discípulos. Entonces, ¿qué es lo que se cumple en Moisés, perdón, en Pentecostés? Se cumple que, en el Antiguo Testamento, Dios había escrito su ley en piedras. Después, el profeta Jeremías dice, Les quitaré de ustedes el corazón de piedra que tienen, y les daré un corazón de carne, y les infundiré mi espíritu, para que cumplan todo lo que yo les mando. Y eso es básicamente lo que sucedió. Que la ley divina, es infundida en el alma, el día de Pentecostés. Que es lo mismo que acontece a cada uno de nosotros el día de nuestro bautismo. De tal forma que nadie, en absoluto, puede decir que no conoce la ley del Señor, porque la tiene dentro de sí. ¿Sí? Simple. Entonces, Pentecostés no tiene que ver con cosas raras o extrañas. Tiene que ver, básicamente, con la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma de los discípulos. Entonces, antes de Pentecostés, ustedes recuerdan cómo eran los discípulos de Cristo. Ignorantes, miedosos, y cobardes. Inmediatamente después de Pentecostés, ellos son capaces de anunciar, de predicar la doctrina de Cristo, las verdades más altas, los misterios más escondidos, y de terminar todos, dando la vida por la fe. Eso es lo que debería hacer el Espíritu Santo en el alma de cada uno de nosotros. Sacarnos de la oscuridad, de la ignorancia en la que vivimos, hacer a un lado la cobardía, y lanzarnos a promover los intereses de Dios, los deseos de Dios, a ver y hacer la voluntad de Dios en todas partes. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, la obra más grande que el Espíritu Santo ha hecho en esta tierra, han sido primero, la vida de Cristo, la vida de los santos, la vida de todos los mártires, las iglesias, la música, el arte, la arquitectura. Todo esto sobra del Espíritu Santo. No ha sido hasta los últimos 40 años que todo se ha vuelto banal, llano, plano, sin ningún color, sin ninguna forma, desfigurado, como producto de otro Espíritu que no es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo saca a los apóstoles de la ignorancia y los renueva, les da la luz para conocer las verdades de Dios. Ahora, todos nosotros hemos sido bautizados y esta ley de Dios ha sido puesta en nuestro interior solamente para hacer el fundamento, el principio de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. ¿Sí? Dios ha puesto la caridad en nuestro interior para que lo amemos y para que nos amemos los unos a los otros. Entonces, el Espíritu Santo vino a transformar los discípulos de Cristo en simples hombres ignorantes y cobardes, en héroes, en santos, en mártires, para que vivieran la vida de Cristo o mejor dicho, para que Cristo fuera capaz de vivir su vida de nuevo en cada uno de ellos. entonces, fueron suficientes doce hombres para transformar el mundo. ¿Sí? Entonces, esa fue la ley del Espíritu en los apóstoles y esa fue su transformación. La pregunta, entonces, tiene que ser ¿por qué no logra hacer lo mismo el Espíritu Santo en nosotros? Por dos razones. La primera, dice Jesús en el Evangelio, si alguien me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. De tal forma que en este mundo no puede haber mayor beneficio para el cristiano que esta inhabitación del Espíritu Santo por la gracia en el alma. Entonces, no es posible que ame a Dios quien no guarda sus mandamientos. ¿Sí? Y no amando a Dios, tampoco Dios le puede amar porque el amor con amor se paga. Entonces, ¿dónde o cuál es la dificultad en guardar su palabra? Y esta es la segunda causa de que el Espíritu no logre nada en nosotros. Entonces, esta causa está en que han prevalecido tanto las palabras de los hombres impíos que ya no tienen fuerza la ley de Dios en nosotros. Las costumbres paganas tienen en el hombre actual más fuerza que la ley de Dios. De ahí que el demonio se ha inventado la falsa idea de que la ley de Dios es imposible de cumplirla. De ahí se sigue que hay que mirar esta ley con aborrecimiento y por consiguiente quebrantarla con mucha facilidad. esa es la razón más seria. Veámonos a nosotros mismos. En nosotros mismos está la respuesta. Vivimos como invadidos por la ignorancia porque ¿cómo puede ser posible que siendo cristianos no sepamos nada? Vivimos llenos de miedos vanos de preocupaciones inútiles de cobardía de respetos humanos ¿por qué creen ustedes que los jóvenes se alejan de la religión por el respeto humano? ¿para que no para no quedar en ridículo con los demás? ¿para no sentir vergüenza de ser cristianos? ¿sí? Y el mundo nos ha hecho creer que ser cristianos es una cosa si no difícil imposible. ¿sí? ¿y qué nos dice nuestro Señor? Dice tomen mi yugo sobre ustedes porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Él mismo lo dice si Él nos dijera el yugo la ley que yo les doy es difícil de cumplir deberíamos de creerle pero si Él nos dice carguen con mi cruz con mi yugo con mi ley porque es suave y ligera entonces la ley de quien nosotros seguimos dice San Agustín que el hombre pecador tiene tantas leyes como pecados comete y San Pablo dice que el que comete el pecado se hace esclavo del pecado la ley de quien nosotros seguimos porque imagínense si en las dificultades en los trabajos nosotros los padecemos por el gusto de obtener una satisfacción ¿en dónde está la satisfacción del pecado? porque por un gusto tenemos dos o más tristezas ¿si? entonces ¿cuántos yugos podemos cargar? tenemos tenemos el yugo de la codicia de la ambición de la lujuria de tantas cosas entonces amemos la ley del Señor amemos su voluntad acomodémonos a su voluntad en todo necesitamos la luz del Espíritu para conocer las verdades divinas necesitamos fortaleza para vencer el miedo los respetos humanos y necesitamos el don de los dones que es la caridad para amar a Dios sobre todo y con el mismo amor amar a todos los demás en este día de Pentecostés siempre se ha acostumbrado que inmediatamente después de que reciben la comunión renuevan ustedes las promesas que hicieron en el bautismo y luego dicen en su interior el credo de los apóstoles porque la iglesia somos todos y el Espíritu Santo quiere hacer de cada uno de nosotros otro apóstol otro discípulo con coraje con fortaleza con caridad para transformar el mundo para que no tengamos miedo a obrar el bien a hacer la voluntad de Dios y a ser cristianos siempre y donde quieran pidamosle al Señor hoy especialmente después de la comunión que nos ayude a renunciar para siempre aquello que nos impide que el Espíritu Santo reine y habite en nosotros en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que el Espíritu Santo lo soñet que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo y que España que el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo fu loро Exp gaine y que laツ